Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos este 17 de agosto del año 2020, a 170 años de la partida, ese viaje que emprendió nada menos que nuestro libertador, el libertador de nuestro país, de Chile y del Perú, José Francisco de San Martín. A veces pienso coincidiendo con un historiador que dijo ¿qué hubiese pasado si por la mente de San Martín, el corazón de San Martín, estuviese aquel principio imperialista de querer dominar y hacerse dueño de todos, por ejemplo Napoleón, dueño de casi todo, o de los ingleses, ir a un lugar y hacerse dueño de ese lugar? Fíjense que San Martín libera a tres países y deja que sus pueblos determinen a partir de ese instante del nacimiento de sus patrias, el destino de cada uno de ellos. Es un indicador del nacimiento de nuestra patria. Nacimos desde 1810 con Mariano Moreno siendo antiimperialistas. Pasamos después por San Martín, Rosas, Irigoyen, entre otros, y por supuesto el general Perón. Así que recordar al libertador general José de San Martín, también me gustaría, es un sueño, que alguna vez los argentinos podamos recordar a estos grandes hombres el día que nacieron, el día que la patria los vio por primera vez. Quiero dedicar el programa del día de hoy al director de este programa, Alberto Subiría, que es mi amigo del alma, mi socio, mi compañero, a quien amo profundamente. Está internado en el hospital alemán, la está pasando bastante mal, va a salir, estoy seguro que va a salir, el coronavirus, aquella enfermedad que algunos consideran una gripecita. Ya nos lo va a contar Alberto, apenas salga que va a salir de esto, si Dios quiere, que no es una gripecita. Porque este coronavirus, como ya lo saben ustedes, no hay medicamentos. Todo lo que están haciendo por Alberto y por todos aquellos que están internados con esta enfermedad, están haciendo pruebas. Y tiene todos los ingredientes de una gripe, pero no lo es. Es algo mucho más complicado. Le dieron plasma, ahora parece que le van a dar más plasma, intentando la medicina, encontrar el alivio y que este virus se vaya de su cuerpo. Entonces, dejémonos de joder, especialmente a algunos que en estos días todavía salen a hacer marchas, a generar más contagios. Los médicos, los enfermeros, el personal de los hospitales están hartos, están cansados, muchos están muertos, están enfermos y tienen bronca. Que estos imbéciles salgan a hacer marchas. Pero bueno, de esto también ustedes, en los medios de comunicación, están cansados. Durante 24 horas de escuchar hablar de lo mismo, por eso aquí hoy vamos a presentarles a un integrante de un flamante Consejo Agroindustrial Argentino, creado hace 20 días, cuya finalidad es y proyecto que tienen generar 100.000 millones de dólares de exportación, llevarlos a los 65.000, que tenemos a 100.000 millones de dólares las exportaciones. ¿Para qué? Para generar las divisas que el país necesita y además generar 700.000 nuevos puestos de trabajo. Fíjense la importancia que tiene esto. Y es mucho más alentador, auspicioso, esperanzador, el hecho que este Consejo Agroindustrial, conformado por 53 empresas del agro y de la industria, fuesen recibidos para sorpresa de los opositores al gobierno, por la vicepresidenta de la República, Cristina Kirchner, y por el presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández. Inmediatamente después vamos a presentarles una empresa que le vende al mundo aceite de olivas. Y bueno, ese es el mensaje esperanzador del día de hoy, a pesar de todo. ¡Atención, país! Dardo, mucho gusto. Te agradezco de todo corazón que te prestes a este reportaje. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a vos por llamarme, por convocarme. Dardo, ¿dónde naciste, hermano? Yo nací en Capital Federal. ¿Capital Federal? En Buenos Aires, sí. ¿Pero viviste? En Buenos Aires, sí. Me recibí de ingeniero de agronomía y me fui a La Pampa. En Macachín, La Pampa. Macachín, La Pampa. ¿Dónde estudiaste, Dardo, rapidito? En la UBA. En la UBA, en nuestra Universidad de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo eras como estudiante, Dardo? ¿Cómo me fue estudiante? Yo estudiaba bastante, pero como todo estudiante. A veces nos iba bien, a veces nos iba mal. Agronomía es una carrera difícil. Ingeniería de la UBA, Agronomía de la UBA, tiene los tres primeros años una formación académica muy rigurosa, muy estricta. Estudias química como para ser químico. Estudias estadística como para ser estadístico. Y eso te da una formación tremenda. Pensá que son cinco años. Dos años son las producciones y tres años es la formación básica, académica. Que después te permite manipular todo. Pero los agrónomos de la UBA, no es porque yo sea agrónomo de la UBA, tenemos una formación académica muy gruesa, muy fuerte. Sí. Es notable la ubicación, incluso en estos tiempos, de la UBA a nivel internacional. Enorme prestigio. Tienes una carrera, Dardo, política, empresarial, bastante amplia e interesante, donde has hecho aportes. Sonabas incluso como ministro de Agricultura, ¿no es así? Sí, a ver, yo me lo tomo a risa, ¿no? Porque muchos amigos me llamaban para felicitarme y a mí no me había hablado nada de nada. En realidad en los últimos tiempos visitamos y gestionamos tanto los ministerios y todas las oficinas y era tan árduo el trabajo en todos lados que hay gente que diría, ¿qué están haciendo estos tipos acá? Este debe estar atando algo, ¿sí? Y yo me reía porque cada vez que tamaleaba Echeverri me ponían a mí como posible ministro. Y no, nunca hubo nada de eso. Claro, fuiste presidente de la Confederación Rurales Argentinas. Te hemos llamado Dardo porque el Consejo Agroindustrial Argentino genera en la sociedad toda, es lo que creo, una esperanza, o es como una ventana que se abre a la esperanza del crecimiento definitivo que necesita el país, especialmente en estos momentos tan difíciles de la economía mundial y de Argentina en particular. Y ustedes crean un Consejo Agroindustrial, hablame un poquito de esto argentino, donde presentan un proyecto de ley que tiene que ver con exportar 100.000 por 100.000 millones de dólares, generar trabajo para 700.000 personas, ¿cómo es esto? Dardo, ¿a quién se le ocurre? ¿Quiénes son ustedes? A ver, esto empieza en el mes de abril cuando sale una noticia de que Argentina iba a abandonar las negociaciones del Mercosur, ¿sí? Esto para nuestro sector, para todo el sector agroindustrial, es muy malo porque nosotros sentamos bases en el Mercosur, tenemos una alianza estratégica con Brasil muy importante y nos preocupó de tal manera que todos nos empezamos a llamar a ver qué información teníamos. Yo en este momento estoy coordinando la Mesa Nacional de Carnes desde que dejé la presidencia de CRA y desde la mesa representamos la parte, toda la carne de las cuatro carnes y entonces me puse en comunicación con Gustavo Hidígora, que es el presidente de CIARA SEC, la parte oleaginosa, el complejo oleaginoso es ojero, del cual soy muy amigo. Le digo, Gustavo, nosotros podemos sacar una nota, ¿no crees que saquemos juntos y hacemos algo más fuerte? Porque si se juntan cereales y se juntan las carnes y no vamos por separado. Y entonces me dice, bueno, ¿pero qué tal si empezamos a abrir el juego? Bueno, ese abrir el juego llegó a 25, a que la nota estuviera firmada por 25 asociaciones, cámaras, dentro de las cuales hubo tres de las cuatro de las que conforman la Mesa de Enlace, el Centro Azucarero, Industria Morinera, Maizar, Axosca, a ver. Y como respuesta a esa nota, en una semana nos recibió el canciller Felipe Zorá. Y nos trajo tranquilidad y nos dijo, quédense tranquilos, a veces uno cuando tiene que negociar tiene que mostrar los dientes, pero no es para que se alarmen, nosotros seguimos adentro del Mercosur. Bueno, generó alarma no solamente nosotros, yo fui presidente y estoy en representación de el Foro Mercosur de la Carne y el Foro Mercosur de la Carne. El Foro Mercosur de la Carne, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se van a ir del Mercosur? Es decir, la pregunta también estaba ahí. Pero dada la potencia, a ver, yo digo, esto nos pasó como en las situaciones inglesas, ¿no? Sacamos la suya de agua caliente y los otros salieron corriendo y nos dimos cuenta que teníamos fuerza. Entonces, algunos más atrevidos dijimos, bueno, y si nos ponemos a pensar que hay sectores que están englobados en la UIA y tienen tanto poder y el sector agroindustrial siempre tan relegado, ¿por qué no hacemos una alianza y empezamos a escribir? Y la verdad que mucho de lo que sacamos estaba escrito. Y esto de subir de 65.000 millones de dólares a 100.000 millones y generar, pasar de 200.000 puestos más de trabajo genuinos, directos, indirectos, trabajo genuino, formal y digno, cerca de 100.000, es una cosa que, a ver, yo no digo que es una recopilación bibliográfica, pero hay muchos estudios que hablan de esto. Sí, claro. Y entonces empezamos a trabajar en una conjunción de empezar a escribir por dónde deberíamos ir. Y lo empezamos a presentar, se lo presentamos a Basterra, se lo tomamos a Felipe Solá, que lo tomó, Felipe tiene una gran experiencia en el sector, dijo, muchachos, metámosla por acá, nos llamó Maza, que tiene una ley que empalma bastante bien con esto, y empezamos a presentárselo a los ministros y a los gobernadores, gobernadores se lo presentamos a Schiaretti, a Perotti, a Bordet, a Capitanich, a Jalil de Catamarca, ayer se lo presentamos al gobernador Siloto de La Pampa, se lo fuimos presentando a Culfas, a Meoni, y nos llegó el mensaje de que la vicepresidenta y actual presidenta del Senado quería escucharnos. Y por supuesto que había que ir, porque si queremos una ley, tiene que pasar por el Senado. Y así como hace 20 minutos terminamos una reunión con Roberto Labaña, porque necesitamos que todos opinen y todos construyamos esto, porque no sirve un plan de desarrollo agroindustrial votado a lo pirro, o peleado en el Senado, o en diputados y desmembrado para que salga ley, porque suelen pasar estas cosas en la Argentina. Entra un proyecto maravilloso y para que salga ley empiezan las concesiones y termina un escracho, como dice de Ángeles, que no le sirve a nada para nada. Y después nos llamó el presidente de la nación. Y el presidente de la nación lo compró y dijo, muchachos, ese día terminaba el canje de la deuda y ese día me dice, ahora que está esto, esto es lo que necesita la Argentina. Necesita desarrollo, necesita dar valor agregado, necesita desarrollo territorial, necesita inversiones. ¿Cómo le vamos a pedir a los extranjeros que inviertan en la Argentina si está difícil para los argentinos invertir? Bueno, todas estas cosas son las que motivan el crecimiento. Y hoy somos 53. De 25 pasamos a 53. No, 53. Así que bueno, vamos por buen camino. Dardo, necesito preguntarte algo que mucha gente seguramente se está preguntando. Esa ley, ese proyecto de ley, ¿tiene que ver entre otras cosas con la aceptación de la clase dirigente política en Argentina el tema impuestos, aranceles? A ver, nosotros hablamos de que esta ley o conjunto de leyes, porque no sabemos si una ley va a poder englobar todo, hay algunas cosas que se van a poder sacar por resolución, eso lo hablamos con el presidente. Hay cosas que no necesitan una ley. Y hay otras cosas que se deben debatir. La presión tributaria en las tres ventanillas que le llamo yo nacional, provincial y municipal se resuelven, no se resuelven con una ley de Congreso, se resuelven con disposiciones a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Todo eso conlleva a querer tener una cierta estabilidad durante diez años que trasunten los gobiernos y que las políticas hacia el sector no tengan una ida y una venida por un cambio de gobierno. Total. Y por supuesto que bajamos a la reducción impositiva. Vamos a la reducción, planteamos a retenciones, sabemos que hoy no se puede tocar, pero decimos vamos a un horizonte previsible de eliminación. Vamos a un horizonte previsible, vamos a ver ingresos brutos, vamos a ver las tasas municipales, a veces las tasas municipales son mucho más nocivas que todos los otros impuestos juntos. Vamos a hablar de IVA, devolución del IVA a las inversiones, devolución del IVA a las exportaciones, saldos de libre disponibilidad, vamos a hablar de exportaciones, cuenta única de tributación, una sola oficina para habilitar exportaciones. A ver, hay que hacer todo mucho más ágil. Esto lleva a un debate tremendo y hay que llevarlo adelante. Ahora, una ley, yo creo que una ley para algunas cosas va a alcanzar, para otras cosas no va a alcanzar. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo, no es mi sector, gracias a Dios, el ejemplo, pero el mejor ejemplo que tiene la Argentina es el sector de los biocombustibles. A los muchachos los biocombustibles los hacen invertir, les ponen provisiones, le entierran la guita con una presión, le duplican los impuestos, le prohíben la exportación, le bajan el corte. Son inversores, son gente que está haciendo todo y es una producción en la que Argentina debería ser líder hoy. Bueno, hay que dar estabilidad. Sí, la semana pasada justamente tuve a Germán Di Vela de Bio4, coincidiendo con esto que estás diciendo. Dardo, una pregunta social, política, si quieres. esperaban del gobierno actual de Alberto Fernández, de Cristina en particular, este recibimiento y este apoyo pareciera total, ¿creen en el mismo? Mira, yo te voy a decir, con respecto a Alberto Fernández, yo era presidente de CRA cuando lo fuimos a ver, él había ganado las PASO, ¿sí? Y fuimos como mesa de enlace a llevarle los 14 puntos que la mesa de enlace tenía como requisitos o que le habíamos presentado a todos como candidatos y fuimos a refrendar eso con él. Y él nos dijo, miren, muchachos, nosotros venimos a construir y dio los argumentos que nosotros hoy escribimos en el Consejo Agroindustrial y además agregó, si hubo un enfrentamiento y si ustedes consideran que hay un enfrentamiento con el sector agropecuario, se terminó hoy. Démoslo por terminado. Para mí, terminó. Vamos a construir. Entonces, cuando nos recibe y él nos acompaña, a mí no me sorprende y a la gente que estaba al lado mío creo que tampoco la sorprendió porque lo conocen. Con respecto al vicepresidente de la Nación, yo no he tenido prácticamente más que algún contacto protocolar cuando yo era presidente del IPCBA que la agenda nos puso juntos en China o nos puso juntos en Rusia y el saludo protocolar y nada más, pero nos sorprendió porque nos dijo dos cosas. Algo que nos sorprende que es que cubriremos la mesa de los argentinos, que está dentro de su discurso y lo entendemos y otro es que le preocupa mucho que Argentina debe crear puestos de trabajo en el interior del país, que hay que desarrollar el interior. Y eso sí, porque no se lo había escuchado nunca decir, yo no fui a la reunión pero los que fueron me lo contaron, la verdad que eso me sorprendió. Y me sorprendió gratamente que nos alentara a seguir trabajando porque es la presidenta del Senado. Me gusta, a ver, uno puede dar ideología que quiera pero es la presidenta del Senado. Así que, nada, esa es mi impresión. Dardo, ¿cuántos son? Dijiste que son ahora 53 entidades. ¿Esto se va a tratar en el Senado cuándo, si es que hay fecha, pasará para diputados, cuándo? Nosotros cuando empezamos, hace tres meses, pensábamos que en 60 días deberíamos tener un proyecto. Hasta ahora lo que hemos hecho es aunar los criterios y tener unanimidad en los enunciados. ahora estamos en la fase de la consolidación de los números porque, a ver, cuando nosotros fuimos a hablar del presidente, el presidente estaba en ese momento con Felipe Solá, con Luis Basterra, que es el ministro, con Gustavo Beris y con Cecilia Todesca, que es vicejefa de gabinete, y dijo, miren, ustedes lo que piden, ustedes dicen que no piden subsidios para hacer esto pero piden eliminación de impuestos, o sea, que no hay costo fiscal porque lo que están pensando es que con el aumento de la productividad van a compensar la presión impositiva. Entonces, yo necesito, dijo así, mi economista estrella es Cecilia Todesca, por eso es vicejefa de gabinete, porque la quiero a ella transversal a todas las cuentas de todos los ministerios y las cuentas que yo miro son las cuentas que me trae ella. Entonces, todo lo que ustedes quieran hacer lo tienen que ver con Cecilia Todesca. ¿Qué nos dice? Hagan los números que es lo que estamos haciendo, los números para después juntarnos con los números de Cecilia Todesca y combinar a ver qué es lo que se puede hacer. No es fácil, ahí hay funcionarios de más de 35 años de carrera que conocen los números así y saben bien para qué lado vamos. Entonces, estamos en esa etapa, estamos en esa etapa. Son números difíciles, uno dice, bueno, potenciar el empleo. Bueno, a ver, hay que decir cómo se potencia el empleo. Pero como nuestra ecuación virtuosa está basada en lo que no producimos no paga impuestos y la visión nuestra es paguemos impuestos parecidos a lo que pagamos pero no paguemos nada por lo que no estamos produciendo, por lo menos por dos o tres años, en realidad no le estamos generando ningún cargo al Estado. Ejemplo, y voy a mi sector. Si el peso medio de faena de Argentina es de 330 kilos y Argentina tiene que ir a 450, los 120 kilos esos no los produce nadie. Como no los produce nadie no los produce, no pagan ningún impuesto. Bueno, hagamos que por dos años esos 120 kilos no paguen impuestos. Si una empresa exportadora exportaba 100 toneladas y no exporta 200, pues no puede. Bueno, si exporta 200 que por los 200 tenga una gratificación impositiva. Entonces, a ver, vamos sobre el incremental y entonces ahí sí generamos resultados. Es difícil y es difícil. Hay que hacer seguimiento, hay que hacer seguimiento. En Argentina nos gusta parrear los números, sí, no vamos a tener que parrear los números, va a haber muy control. Pero hoy hay herramientas informáticas como para hacer estas cosas. Me parece que se puede hacer. Bueno, por último, Dardo, ¿cómo ves los mercados en el exterior y además hay una frase que creo que es previa a la organización, a este Consejo Agroindustrial Argentino del Presidente de la República con la problemática de vaca morta? Él dijo tenemos la vaca viva que es el campo. ¿Cuál ha sido la impresión de ustedes de las palabras del Presidente de la República? Y por último, la pregunta es ¿cómo ves los mercados en el exterior? A ver, con respecto a cómo nos impactó el tema de la vaca viva, nos impactó muy bien porque ese término sale de la mesa de la carne. ¡Mirá vos! Claro, porque nosotros hablábamos de cómo posicionamos el sector, cómo, fíjense, que vaca muerta, que depende del valor del petróleo, porque es para valores del barril arriba de 70 dólares y cuando baja por debajo de 70 dólares la vaca muerta es muerta, está fuera de todo. Depende de los subsidios del Estado. Deberíamos hablar de la vaca viva porque la vaca viva está todos los días en el campo, qué sé yo. Bueno, se ve que por algún lado de alguna disertación o de alguno de nosotros, yo creo que lo debe haber escuchado a Fernando Canosa, que lo usa bastante el tema, le llegó el concepto de la vaca viva y lo captó. Entonces, nos pusimos muy contentos porque señal que nos están escuchando. Con respecto a los mercados, nada va a ser igual antes del COVID, ¿sí? Escuchando a los economistas, uno lo que aprende de todo esto es que el mundo se paró. Es como alguien que viene andando en bicicleta y deja de pedalear. En algún momento la bicicleta se cae. Pero cuando el ciclista se levanta y empieza a pedalear de vuelta, todo vuelve a andar. ¿Sí? Y esto va a ser la economía que va a venir. Va a haber un rebote. Sí que va a haber un rebote porque, a ver, el decrecimiento, las tasas de decrecimiento del mundo en la cuarentena y en la pandemia van a llevar a un crecimiento compensatorio y va a haber crecimientos muy altos y el consumo va a volver. Argentina tiene dos desafíos. Mantener su presencia en los mercados externos, ¿sí? Europa, que en su momento es un ejemplo. Europa, nosotros estábamos vendiendo la Hilton en 12.000 dólares a tonelada, en plena pandemia cuando cerraron todos los restaurantes europeos llegamos a vender a 7.000. A 7.000 era lo que le vendíamos a China antes de la pandemia, el garrón, ¿sí? así que son precios de desastre. Y hoy Unión Europea está activo y estamos vendiendo a 13.500, algunas operaciones a 14.000 dólares a tonelada. Y así que volvemos a la normalidad. China ha vuelto a comprar, no a los precios anteriores, está poniendo mucha énfasis en un concepto de COVID-free, quiere decir que tenemos que dar garantías que los alimentos que nosotros mandamos no tienen posibilidad de transmitir COVID. Hay un gran trabajo de auditoría que se está haciendo en industrias con el acompañamiento de Senasa que está trabajando muy bien con nosotros. Senasa la verdad que está trabajando muy bien. Y de la Federación de la Carne que son los el gremio de los trabajadores que están aportando y mucho con mucho esfuerzo como para poder garantizar la sanidad. Ahora, ayer salió la noticia de que habían en China prohibido la importación de pollo de Brasil porque habían encontrado COVID en envases de alitas de pollo. A ver, ¿en dónde apareció el COVID en los envases? No lo sé porque esa mercadería viaja 30 días en barco y 30 días en barco refrigerado no hay posibilidad que en superficie pueda sobrevivir una contaminación de COVID en Brasil y que llegue a China. Eso debe haber sido algún proceso intermedio. Pero China penaliza a Brasil Brasil es el principal exportador mundial de pollo entonces es una a ver, es una advertencia a todos no es un problema con Brasil solamente porque los chinos tienen su lenguaje milenario y nos enseñan y nos dan sus señales en que tenemos que saber interpretar. Es un mensaje a todos ¿sí? Muchachos, fíjense que esto puede pasar y ahí sí estamos muy preocupados ahí sí estamos muy preocupados porque uno puede garantizar hasta que sale de la fábrica después garantizaremos procesos y le pediremos a las navieras los containers pero lo que pase desde la frontera de la República Popular China o la frontera comunitaria o la frontera del país al que ingresa nuestra mercadería deberían tener protocolos de garantías y deberíamos uniformar los protocolos esto hoy mirá ya ha habido dos uno un congreso de esto ya lo hizo el ICA conjuntamente con nosotros el Grupo Productores del Sur y ha habido otro del IPCBA en función de cómo van a ser las garantías sanitarias de acá en adelante que no va a ser no va a ser todo igual nosotros en ganadería estamos planteando y planteándonos de qué manera vamos a ir a la trazabilidad individual porque hasta ahora tenemos trazabilidad por tropa y vamos a tener que garantizar la calidad desde el animal en particular desde el establecimiento de donde salió ese animal qué comió qué le dieron cómo se faenó y todo hasta el trozo de carne que va en una caja en un envase o lo que sea esas garantías las vamos a tener que dar Dardo muchísimas gracias por esta información formativa que nos has dado amigo y ahora me doy cuenta entre otras cosas el motivo por el cual fuiste uno de los candidatos o tal vez seas ministro en cualquier momento un abrazo querido Dardo y hasta cualquier momento no te vas a librar fácilmente de mí no, no yo estoy disponible para cuando me quieran llamar hasta siempre amigo hasta siempre bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión cuidar el agua nos asegura el futuro es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias FENTOS lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia acompañarte en muchos de tus momentos en la cocina conquistando nuevos horizontes y en la mesa alimentando los corazones hoy nos vemos desde lejos pero nos acercan algunas sonrisas gracias por abrirnos la puerta vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos porque entre todos todo es posible Coto yo te conozco con maquinarias de alta tecnología personal calificado y permanentemente capacitado te esperamos en Avenida Garay 4344 Ciudad de Buenos Aires Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Muchísimas gracias Gabriel por prestarte este reportaje ¿Cómo estás amigo? Muy bien muy bien gracias a Dios todo en orden ¿Dónde naciste Gabriel? En Mendoza en un pueblito de Mendoza que se llama Palmira de ahí vengo ¿Cómo es tu historia Gabriel en esta empresa y en que en definitiva te hace partícipe casi te diría fundamental del crecimiento de la misma ocupando un primer puesto y un prestigio internacional contame un poquito de la historia de la empresa y tu historia en la empresa Bueno la UR en sí es del 1906 la UR fue la primer fábrica de aceite de oliva que tuvo la Argentina hasta antes de la UR las producciones de aceite de oliva eran más de conglomerados más chicos la UR fue la primera que tuvo distribución en Mar del Plata en el 1900 que era una locura era como estar hoy en Japón ¿no es cierto? poniendo aceite de oliva incluso tengo unos libros acá donde por carta le hacían los pedidos de las latas entonces me imagino lo que debe haber sido hoy día es complicado llegar a Mar del Plata directo lo que debe haber sido en aquella época recibir una carta con el pedido cotizar la mercadería bueno fue fue la primera que tuvo distribución en Mar del Plata Buenos Aires y Rosario ¿no? después pasaron muchas cosas en la UR y en el año 95 llego yo a a la UR con 20 años de de obrero ¿no? eran en aquel momento la UR era del dueño fundador de Navarro Correa Don Carrasco inventó la marca Navarro Correa un visionario un tipo de los que me he cruzado en la vida para aprender ese es uno y en aquel momento empieza a moler mucha aceituna porque él había cerrado un negocio con lo que era refinerías de maíz que hoy es Unilever entonces empezó a ser acá en la UR el aceite más sola entonces yo entro en aquella época año 95 de obrero a echar aceitunas en la tolva y después con los años que ya después me dejan efectivo porque al principio en Mendoza se trabaja mucho por temporadas quedar efectivo es todo como una hazaña para el que recién empieza entonces quedé y como era el único que estaba estudiando me dijeron bueno vamos a armar el laboratorio de control de calidad y ahí me empieza a armar lo que después fue Unilever con el tiempo Unilever en épocas de los diferimientos impositivos se empieza a llevar negocios de Mendoza hacia La Rioja y entre ellos se van los aceites y las mostazas ricas Helman Fanacoa todas esas que estaban en Pilar se vinieron a La Rioja y ahí me convocan y paso a Unilever ya me fui con un puesto de jefe cuando ni siquiera estaba preparado para ser jefe tenía 25 años me costó pero bueno salió y después me hicieron una oferta muy interesante de Roemers para la planta que también está en La Rioja una planta muy grande de proceso de aceite de oliva y aceitunas estuve 5 años más con ellos después vino una multinacional española que se instaló en Mendoza y me ofrece venirme a a Mendoza después de 10 años que llevaba en La Rioja entonces vuelvo como director de empresa de esa multinacional y al poco tiempo pasaron 2 años y me ofrecen otra vez la gerencia de la UR en el año 2012 que era volver donde yo arranqué toda mi carrera desde otra posición desde la posición gerencial así que la verdad que me gustaba mucho porque yo de la UR tengo mis mejores recuerdos es decir mi primer auto el Torino lo compré con el soldito de la UR cuando era obrero la noticia de la llegada de mi primer hijo fue mientras estaba trabajando acá en la UR y fue una cuestión trascendental en mi vida y bueno por eso también le tengo tantos cariños a todos estos adobes diría ladrillos pero todas las fábricas de adobe y bueno arrancamos en el 2012 y empezamos a volcar todo lo que había aprendido en el camino y nos salió bastante bien bueno vamos a hablar un poco mejor dicho vamos a hablar que si bien yo consumo aceite de oliva desde hace muchísimos años soy un consumidor nada más que ni siquiera puedo calificarme Gabriel como un catador pero bueno aunque distingo algo pero hablame de tu aceite este que has con tu esfuerzo con tu inteligencia con tu pasión con tu amor al laburo a la empresa has logrado con la gente que te acompaña que para los argentinos ocupe un lugar importante a nivel internacional contame cómo es cómo se llega a eso y cómo es el proceso esto fue llegar donde llegamos fue una motivación también personal porque este no quiero aburrir con las anécdotas pero todo tiene un porqué de todo lo que pasó nada es casual todo tiene un porqué y en el año 2001 cuando se armó el gran despelote en Argentina helicóptero y toda la historia que ya la mayoría conocemos yo no no tenía cinco pesos para comprar ni lo esencial entonces no podía darme el lujo de comprar un aceite de oliva al precio que estaba en las góndolas entonces fueron un par de años en donde si yo quería consumir un aceite de oliva no había forma no es que ha sido un esfuerzo no había forma entonces terminé comprando un aceite de oliva barato que no lo pude consumir lo tuve que tirar de lo feo adulterado era una una porquería esa situación me marcó me marcó mucho porque no solo yo no podía consumir aceite de oliva que era estaba a la mitad de mi carrera y no podía darle a mi hijo una alimentación sana cuando en el 2012 tomo esta empresa y se me dieron la libertad para poder soñar para poder hacer y el objetivo siempre siempre fue poner en la mesa de cada uno de los argentinos un aceite de oliva de calidad absoluta a un precio que el tipo llegue que lo pueda comprar y no solo lo hemos logrado con nuestra marca sino que hemos arrastrado a todos los que hacen aceite de oliva de calidad a que el precio hoy del aceite de oliva sea accesible si vos te pones a pensar muchos dirán no pero el aceite de oliva es caro te cuento otra anécdota el fin de semana pasado hacía un montón que no comía bananitas dolca digo voy a comprar bananitas dolca entonces digo bueno ¿cuánto sale? 5 bananitas dolca me salió lo que sale un aceite de oliva me duraron las bananitas o sea hasta que llegué a mi casa no había más bananitas ¿no? antes no pasaba eso hoy se piensa que como se relaciona directamente los aceites de semilla con el aceite de oliva se sigue pensando que es caro pero el aceite de semilla es otro alimento lo único que tienen en común es que son oleosos que es la consistencia oleosa pero es otro alimento no tienen nada que ver con el aceite de oliva esta fue la base de lo que te acabo de contar por lo cual llevamos la olivicultura al punto que está hoy día porque hoy Argentina es el quinto productor de aceite de oliva de calidad del mundo y es gracias a todo lo que hemos hecho más allá de las marcas más allá de es decir de posicionar nuestra marca hemos llevado a Argentina a un lugar que no que no estaba incluso el nivelar para arriba ha hecho que otros productores que también hacen aceite de oliva de calidad vayan hacia hacia la perfección ¿no es cierto? lo que ha pasado con nosotros y con la olivicultura en este último tiempo es trascendental no tiene historia en la Argentina claro va el mundo también Gabriel a la búsqueda de una vida mejor de alimentos saludables no hay duda y esta información concreta real que das sobre nuestro aceite de oliva en la Argentina por la labor competitiva sana que tienen ustedes es maravilloso completamente vos sabes que yo incluso lo hablo con con algunos de mis colegas nosotros los que sabemos de qué se trata el consumo del aceite de oliva tenemos una responsabilidad social de de informar la gente tiene que tener en su dieta el consumo de aceite de oliva y el consumo de todas todos aquellos alimentos de la famosa dieta mediterránea claro pero para no irme por las ramas a hablar solo del aceite de oliva vos sabes que nuestra mayor competencia en la Argentina y en el mundo no es por ejemplo una marca conocida como la nuestra es la adulteración los aceites adulterados se llevan el 80% del mercado ¿por qué? por precio ¿sí? entonces yo sinceramente tengo un miedo terrible con eso de la adulteración porque está tan desmadrado que un tipo que te informa en una botella que está poniendo aceite de oliva y no lo está haciendo te está poniendo un aceite de semilla con alguna otra porquería no cumple ningún requisito de sanidad no se sabe dónde está haciendo esas mezclas entonces va a llegar el día que en un tacho de pesticida el tipo va a mezclar un aceite de oliva de semilla con una porquería lo va a vender como aceite de oliva y va a matar gente y eso es una lucha en la que estamos hoy estamos informando y estamos unidos con los grandes productoros de la Argentina grandes las grandes marcas para poder terminar de develar toda esta o sacar del mercado todas estas cuestiones engañosas que maleducan al consumidor y puede ser muy nocivo claro si volvemos a las propiedades en sí del aceite de oliva son infinitas y cada día se descubren más propiedades desde la misma hoja del olivo hasta hasta el aceite de oliva en fin en sí para la dieta diaria entonces una conjunción entre uno de los poquitos alimentos que a nosotros nos quedan en el mercado que no tienen ningún proceso químico ningún tipo de agregado químico ningún conservante el aceite de oliva surge de agarrar las aceitunas se estrujan se aprietan y sale aceite de oliva son uno de los poquitos alimentos que a nosotros nos quedan vírgenes ¿sí? Gabriel ¿cuánto exportamos este aceite? ¿cómo llegamos? ¿y cómo se llega a esa calidad a la que se referencia? Bueno nosotros tenemos clientes en el exterior en Japón China Corea Estados Unidos Canadá Panamá Costa Rica Uruguay bueno Suiza Alemania que llevan nuestro aceite de oliva por la marca Mendoza por la marca Argentina mira vos desgraciadamente el extranjero a nosotros no nos ve como un mercado serio porque al no tener políticas estables económicas nosotros entramos y salimos del comercio exterior hacemos tratados y nos salimos ahí empezamos a abastecer a un cliente y después no lo podemos sostener nos salimos lo desabastecemos entonces la gente del exterior no ve a la Argentina como un mercado serio de comercialización pero si saben que tenemos aceite de oliva bueno ajo bueno vino bueno y un montón de productos muy nobles que no somos competitivos si nosotros fuéramos competitivos no nos alcanza la producción nacional para poder abastecer ni un 2% de la demanda mundial yo soy un experto en rechazar un negocio porque no tenemos volumen yo rechazo negocios de aceite de oliva a diario del mundo porque no tenemos volumen esto es la olivicultura argentina podría ser tan grande como la vitivinicultura si tuviéramos la suficiente cantidad de aceitunas pero no hay bueno por último el consumo el aceite en la Argentina donde se vende este aceite en la Argentina en toda la Argentina o no si nosotros estamos en pleno crecimiento en los últimos cuatro años es que la marca la URSS empezó a ser reconocida tiene muchos años de trayectoria pero en este último tiempo con gracias a a todo el vuelco de calidad que le dimos es que está con con tanta demanda entonces estamos cubriendo Buenos Aires estamos en todas las provincias ¿sí? lo que pasa que hay mucha gente que piensa que si no estás en una cadena no estás es decir si no te encuentran en una de las grandes cadenas es como no estás como que no no y bueno no es tampoco nuestro objetivo estar en las en las grandes cadenas por ahí las grandes cadenas son las que te desfiguran el precio y nosotros queremos que la gente llegue al aceite de oliva aunque tenga que caminar un poquito más para llegar al almacén o a la vinoteca o donde sea que fuere que esté pero lo que no queremos es perder la posibilidad de que cualquier argentino pueda tener un aceite de oliva en la mesa consuman aceite de oliva ¿qué hace bien? necesitamos que la gente consuma aceite de oliva de la marca que sea pero marcas reconocidas hay que devolver la alimentación sana a nuestra población nosotros estamos en un momento repetitivo en nuestra historia argentina en donde es muy difícil llenar la olla aprovechemos en que los aceites de oliva están más competitivos no no se dejen llevar los consumidores por solo por los precios porque cuando encontrás un aceite de oliva que el litro sale 100 pesos no hay forma de hacer un aceite de oliva con 100 pesos no se puede hacer con aceitunas un aceite de oliva entonces no tiene aceitunas hay que llevarse por las marcas conocidas y darle a los chicos la posibilidad de tener una alimentación una alimentación sana hay que devolverle a la dieta del argentino el aceite de oliva yo siempre digo que la gente tiene que sentir que si puso 100 pesos para comprar un aceite de oliva o lo que sea tiene que sentir que lo compró barato que lo que está consumiendo es mucho más de lo que pagó y eso es el reto para todos los que industrializan cualquier cosa que no no tienen que pensar que con todas las cuestiones económicas que el argentino viene viviendo siempre es bajar costos bajar costos bajar costos y terminás con cosas que no sé un envase que antes tenía 500 gramos ahora tiene 485 ¿de qué me estás hablando? ¿me entendés? eso es lo menos inteligente a ese tipo de marketing lo tienen que echar ¿me entendés? porque no es inteligente eso sino al mismo precio dale 505 qué sé yo ¿me entendés? y con una calidad superlativa y les va a ir mejor porque la gente te vuelvo a repetir tiene que sentir de que lo que está consumiendo le salió barato por más que haya pagado caro pero es más barato la calidad por eso por ejemplo hay gente que te compra vinos caros y decís ¿cómo se pueden vender tantos vinos caros? todos venden vinos caros ¿por qué? porque hay calidad y eso mismo tiene que pasar con todo lo que consumimos igual hoy el consumidor es más exigente comiendo un asado el fin de semana decía que ya no existe la carne dura como cuando éramos chicos que podía estar 15 minutos masticando la carne y no se reducía ni un poquito eso es la carne dura hoy día no sabemos lo que es la carne dura y eso eso es bueno ¿no? es bueno porque el consumidor es otro la cabeza para producir es otra está más planteado sobre la calidad y mientras más calidad hay más calidad querés y más gente afianzada hay así que yo creo que vamos en buen camino soy bastante optimista al respecto Gabriel por ahora te mando como suelo decir un abrazo con el corazón y la mente y espero algún día dártelo personalmente gracias por haberse porque haberse prestado este reportaje que de alguna manera nos has informado nos has formado y espero que así sea con nuestra audiencia va esto no solamente por el canal sino por todas las redes así que un saludo afectuoso y cariñoso a tu querida familia hasta siempre Gabriel igualmente igualmente un gustazo y muchas gracias por tu tiempo por el tiempo de todos para darle un lugarcito a este tipo de campo que quiere decir algunas cosas olivícola laur fue fundada en 1906 por don francisco laur inmigrante francés oriundo de la región de loir situada al sur de francia don francisco se afincó en cruz de piedra maipú provincia de mendoza allí fue pionero en la implantación de olivares como así también en la elaboración de aceite de oliva extra virgen en 2010 laur fue adquirida por la familia millán e inició un proceso de innovación tecnológica con la incorporación de modernas maquinarias de extracción de aceite de oliva del denominado sistema continuo de extracción centrífuga eso provocó un notable incremento en la productividad ya en el año 2012 asumió su cargo actual el gerente general enólogo Gabriel Guardia con una producción de 450.000 botellas de aceite de oliva virgen extra olivícola laur es una empresa líder en la industria no solo en la argentina sino también fuera de nuestros límites los más altos estándares de calidad de sus productos le han permitido ser premiada en los concursos internacionales más prestigiosos hasta la fecha la firma acumula un total de 193 medallas los puntos obtenidos con esas importantes distinciones han posicionado a olivícola laur como la cuarta en el ranking de las 100 mejores olivícolas del mundo y la número uno de Argentina por ello los cocineros más importantes de nuestro país usan productos de olivícola laur olivícola laur es también una de las primeras empresas del país a la que NIC Argentina le asignó el dominio puntoar esta iniciativa permite diseñar alternativas más creativas y potenciar el alcance de la página la empresa cuenta con el cargo de embajador de marca en este 2020 el puesto corresponde al músico Juan Chivalerón líder del grupo Los Pericos y productor de numerosas bandas musicales amigos me encuentro acá en medio de este olivar histórico centenario ¿por qué? porque soy nombrado embajador de marca de la olivícola laur y la Chetaya Millán Chetaya Millán está ubicada en el departamento de Maipú provincia de Mendoza en el mismo predio que la olivícola laur su empresa hermana produce 250.000 botellas de acheto balsámico adáneo que comercializa en supermercados y vinotecas especializadas de gran parte del país el proceso de elaboración de la firma comienza con la producción de un mosto de uva cocido en el caso de Chetaya Millán se utiliza el varietal uniblanc que atraviesa un proceso de envejecimiento en una batería de 5 barricas de madera de diferentes tamaños Chetaya Millán elabora acheto balsámico laur y acheto balsámico Millán el primer acheto balsámico tradicional estará listo 15 años después de iniciada la batería de barricas es así que Chetaya Millán prevé envasar su primer acheto balsámico tradicional en 2029 el consorcio tutela acheto balsámico de Módena es el guardián del pliego de condiciones y un interlocutor privilegiado en todas las cuestiones que atañen al producto a nivel normativo en la actualidad este consorcio agrupa a 50 empresas del sector y representa el 98% de la producción certificada del acheto balsámico fuera de Europa solo 3 empresas están certificadas por el consorcio una está ubicada en Toronto Canadá y otra en Tokio Japón la tercera es Achetaya Millán la única en el hemisferio sur olivícola laur y achetaya Millán impresas hermanas que confían en nuestro país y demuestran el potencial de la Argentina su gente y su producción Blue Sky somos una empresa mendocina desde 2003 distribuimos botellas de vidrio para la industria vitivinícola olivícola licorera y cervecera argentina Blue Sky es confianza calidad prestigio y servicio Label Solutions somos una empresa familiar especializada en servicios de impresión fanáticos de lo que hacemos creamos desarrollamos y fabricamos cápsulas y etiquetas únicas somos una familia gráfica somos Label Solutions Muchísimas gracias amigas y amigos de toda la República Argentina por haber compartido este tiempo con nosotros finalizo el programa del día de hoy con el abrazo hacia mi amigo Alberto Subiría querido Alberto sé que si puedes estarás viendo el programa hoy vas a estar bien amigo espero que la semana que viene ya estés con Alicia con Paula con tu nietito con tu hija Vero con todos tus familiares y con todos nosotros laburando lo vas a estar amigo dentro de un instante te llamo igual hasta la semana que viene si Dios así lo permite chao amigos con tu hija Vero y con tu hija Vero con tu hija Vero y con tu hija Vero